Música Vamos a arrancar así con qué consiste la extensión universitaria ¡Oh! ¡Ay, yo en biblioteca! A partir de 1918, con la reforma universitaria, surge la extensión universitaria Nos sirve para pensar la universidad de una manera abierta No como un claustro donde se crea conocimiento de manera cerrada, de élite, alejado de la sociedad, encerrado entre libros Sino que la extensión vendría a ser justamente la vinculación de la facultad con el territorio Es una misión universitaria que implica el desenvolvimiento en los procesos territoriales Es una dinámica que se realiza a partir de distintos dispositivos en los cuales se produce conocimiento en conjunto De una forma distinta a la de la docencia y a la investigación Los distintos continentes de realización de extensión son En la facultad, las cátedras libres, los programas de extensión Por fuera existen tres centros de extensión El centro de extensión del TILCARA, el SIDAC y los PEC Que funcionan en el Devoto y en Ezeiza Los equipos de trabajo de la facultad se incorporan en los centros Creando cursos y capacitaciones universitarias Los seminarios PST, prácticas socioeducativas territorializadas Son parte de la política de curricularización de la extensión Es el rol más importante que tiene la participación estudiantil No hay extensión universitaria sin participación estudiantil Eso es casi, digamos, un... Es un fin nuestro también Es una realidad y es un fin Pero porque el estudiante es el actor más dinámico Que tienen las instituciones y la universidad El SIDAC es el centro de innovación y desarrollo Para la acción comunitaria Surge en el 2008 A partir de un proyecto de política institucional Que tiene que ver con qué tipo de universidad queremos Sin una primera instancia de la extensión El movimiento fue llegar a la facultad de los barrios Con la construcción del espacio El movimiento pasa a ser Traer el barrio del SIDAC Muchas veces, las investigaciones no resultan En una resolución de problemáticas reales Se necesita un cambio de enfoque Que tome en cuenta las demandas populares Hay que preguntarnos ¿Qué tipo de investigador, de profesional, de intelectual Produce la facultad? Hay que sacar el aula a la calle Que el estudiante tenga instancias de aprendizaje Por fuera de los muros de la facultad Es un espacio donde hay una vinculación Entre el estado, la facultad y la sociedad Las actividades que se realizan en el centro Están acreditadas por todas las sedes de la UBA Ya que en la propuesta trasciende las disciplinas Los equipos de trabajo que operan en el espacio Buscan superar las categorías que impone la práctica académica En síntesis, la extensión universitaria Es la acción en conjunto que vincula la facultad con la sociedad Es el motor de la integralidad de las prácticas universitarias ¡Gracias!